En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile y Puerto de Fondeo de nuestro espacio radial Hoy, viernes 8 de marzo de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando Que los acompaña de lunes a viernes Y como de costumbre el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón Se me quedó el detalle de que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Y como de costumbre el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso Que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 Y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador A quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes Y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón Los acompañemos los días viernes Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro Asofar AG Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso Y un especial agradecimiento a Asofar También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado Quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso Un saludo cariñoso y nuestro agradecimiento para Enzo Y por supuesto no podemos dejar de saludar y agradecer también a nuestros amigos Radio Controladores de Radio Portales de Valparaíso Que colocan finalmente el programa en el aire Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado Queridos amigos de Revelando del día viernes Somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales Conductores del programa Revelando del día de hoy Francisco, muy buenas tardes ¿Cómo está usted en este... Un hermoso día fue, aguacido El día viernes 8 de marzo Mario, muy buenos días Muy buenas tardes, perdón Todo muy bien Contentos de estar... No, no sé si contentos, pero ya en marzo Ya partió el año Ya las calles están llenas de gente Los escolares Etcétera, etcétera Ya pasó la tranquilidad del verano La semi-tranquilidad del verano Bueno Pero así es la vida Así es la vida Hay que ir avanzando Francisco, a propósito de avanzar Vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente Vamos 4 de marzo de 1819 El director supremo, don Bernardo Higgins Firma el decreto conocido como La Ley de Indios El decreto le otorga a los indígenas La igualdad jurídica Con respecto al resto de la población Pudiendo concurrir por sí mismos A la celebración de toda clase de contratos En parte del decreto Refiriéndose a los pueblos indígenas Dice Declaro que para lo sucesivo Para lo sucesivo Deben ser llamados ciudadanos chilenos Y libres como los demás habitantes del Estado Con quienes tendrán igual voz y representación Concurriendo por sí mismos A celebrar toda clase de contratos A la defensa de sus causos A contratar patrimonio A comerciar La verdad es que Bonita Yo diría muy bonita Este decreto Que dice que somos todos chilenos Desgraciadamente Hay gente que está interesada En vez de cerrar las brechas En abrir las brechas No Están los A Y están los B Este decreto Hace exactamente lo contrario Somos todos chilenos Y ojalá Ese fuera el criterio De todos los chilenos Y de la clase política Y de parte de la clase política chilena Que como decía Insisto Lo que busca es Buscar diferencias Y no lo que nos une 5 de marzo de 1893 Se inaugura La escuela naval Del Cerro Artillería Ceremonia presidida Por el presidente De la república Almirante Jorge Montt Los trabajos De construcción Del local Cuyo primer director Fue el contraalmirante Luis Uribe Se iniciaron En el año 1884 Con un proyecto Dirigido por el arquitecto Carlos von Molke Que consideraba Dormitorios Comedores Salas de estudios Clases Laboratorios Y gabinetes Bibliotecas Salas de armas Salas de recibos Y oficinas Adecuados a las necesidades De un plantel Con capacidad Para 200 alumnos Quienes en 1906 Debieron suspender Sus clases Por el terremoto Ocurrido el 16 de agosto Y en abril De 1908 Abandonaron nuevamente El edificio Y se instalaron En el fondo Las salinas De la armada Debido a una epidemia De alfombrilla La escuela Fue transformada En 1927 Con planos Del ingeniero Ezequiel Tapia Urizar Para acoger A 300 cadetes O sea Aumentar En 100 En un 50% La capacidad De la escuela La blanca casona Funcionó en este lugar Hasta el año 1967 Cuando se trasladó A las edificaciones Actuales En Playa Ancha Francisco Perdón Yo aquí quiero hacer Un comentario La famosa La blanca casona Para los marinos Antiguos Este Es un edificio Preciosísimo Que está ahí arriba En el Cerro Artillería En el paseo 21 de mayo Lo que pasa es que Yo quiero destacar El estado De conservación Que tiene Ese edificio Que tiene Esas instalaciones Y yo quiero En el fondo Render un homenaje A la armada Porque si uno piensa En ese edificio Que está bajo La custodia De la armada La responsabilidad De la armada Y el edificio Armada De Chile La antigua Intendencia Son edificios Patrimoniales Históricos Que están En perfecto Estado de conservación Tan hermosísimos Y eso es A raíz de que La armada Se ha preocupado De mantenerlos así Menciono esto Francisco Porque hay tantos Edificios patrimoniales Que están En Valparaíso En condición De abandono En deplorable Estado Y ojalá Que todos Tuvieran La intención Y todos Tuvieran La voluntad Que tiene La armada De Chile Para mantener Estos edificios Patrimoniales En el estado En que están Tú tienes toda la razón Mario Hay edificios Patrimoniales Como los que tú Acabas de mencionar Que son un aporte Para la ciudad De Valparaíso Y otros Que desgraciadamente Son una vergüenza Para la ciudad De Valparaíso Efectivamente Quien vaya Ahí al paseo 21 de mayo Tiene este edificio Maravilloso Precioso Antiguo ahí Que lo puede Todavía admirar Oye Y los que no han ido Nunca para allá Gente que no es De la zona Además Desde el 21 de mayo La vista a la bahía Es preciosa Los buques de la escuadra En el molo Los buques mercantes Los portacontenedores Haciendo carga Descarga El movimiento El movimiento Increíble De contenedores Y descarga Posteriormente Ahí en el Antiguo espigón De la Espigón de la Sudamericana Es una vista Maravillosa Debe ser un paseo Obligado Para quien quiera Conocer Valparaíso De todas maneras Es verdad Seguimos 7 de marzo De 1891 Se produce Se produce La batalla De Pozo Al monte Como resultado Del encuentro Sostenido En el centro Salitrero Y estación De ferrocarril Que unía Iquique De la cual Dista 70 kilómetros Al este Y Pizagua Las fuerzas Del coronel Eulogio Robio Espinochet Compuesta Por 1200 Hombres Ellos Fueron derrotados Por los 1700 Soldados Que mandaba El coronel Estanislado Del canto Hortiaga Perdiendo Balmacea En este encuentro El control De la provincia De Tarapacá Otras consecuencias De esta batalla Fueron La retirada De las tropas Del gobierno Reorganizadas Por los coroneles Gana Rivera Y Errate Con dirección A Arica Y la organización Por parte De los congresistas De la junta De gobierno De Iquique En esta En la revolución De 1891 Que como toda revolución No es cierto Es enfrentamiento Entre chilenos Y chilenos Que es Tremendamente doloroso En esta particular batalla El gobierno De Almacea Perdió el control En el fondo De la zona norte Del país 8 de marzo ¿Por qué se celebra El 8 de marzo El día El día De la mujer Se toma esta fecha En recuerdo Al 8 de marzo De 1908 Cuando 129 Obreras Tectiles De la fábrica Cotton De Nueva York Fallecen En un incendio Mientras se manifestaban En contra De la extensa jornada Laboral Los bajos Salarios Las precarias condiciones De trabajo Y las diferencias Que sufrían En comparación A los hombres Quiero Al recordar Este momento Rendir Un homenaje A todas nuestras mujeres Todas nuestras madres Nuestras esposas Nuestras hijas Todas ellas Que han dado Tanto Y que les queda Tanto por dar Todavía Por nuestro Chile Y Me costó Entender Exactamente Cuál es la fecha Que se recuerda Porque hay una mezcla De hechos Que de alguna manera Relacionados Pero que van Desde la mitad Del siglo antepasado Hasta principios Del siglo pasado Pero me pareció Hoy día Hoy día es Hoy día es el día De la mujer Pues Claro 8 de marzo Hoy día Claro Hoy 8 de marzo Sí señor Hoy 8 de marzo Claro Hoy día Justamente hoy Un abrazo grande De todas nuestras mujeres Bien Vamos entonces Con el primer punto De la pauta Que hemos titulado Historias de Valparaíso Y en la que Desde ya Hace algunas semanas Estamos destacando Algunos puntos Algunos Hechos O básicamente Identificaciones O puntos turísticos Que son destacados Dentro de nuestra Dentro del Gran Valparaíso En esta ocasión Vamos a hablar Queridos amigos De el Palacio Baburiza A ver El Palacio Baburiza Se encuentra ubicado En la ciudad De Valparaíso En el paseo Yugoslavo Del Cerro Alegre Aquí nuestro querido Puerto de Valparaíso El Palacio Baburiza Fue edificado Por encargo Del inmigrante Italiano Otorino Zanelli Un empresario Dedicado al rubro De los alimentos Quien se casó En segundas nupcias Con la porteña Margarita Morales Fue construido En el año 1916 Por obra De los arquitectos Arnaldo Barinson Nuevamente aparece El arquitecto Barinson Francisco Y Renato Chabón Los dos Los dos Y Renato Chabón Aparecen los dos Arquitectos Pero Arnaldo Barinson De quien usted conversó Hace un par de programas Atrás Quienes provenían De la región Croata-Italiana De Trieste En donde se educaron En su escuela Industrial Para luego Trasladarse a Viena Formándose Bajo la influencia Del movimiento Artístico Conocido Como la Secesión El chalet Del Cerro Alegre Fue diseñado Siguiendo Los postulados Del Art Noviu No sé si está bien Pronunciado esto Está en francés El Art Deco Y el Modernismo Contando con más de Dos mil metros cuadrados Construidos En cinco pisos De elevaciones Irregulares Destacando La riqueza De sus fachadas Volumetrías Su ascensor Y su turreón Con chapitel Con el mejor estilo Ecléctico Resaltan Las buhardillas Ventanas de arco O ventanas arqueadas Y muchas terrazas En las puertas de madera Se pueden admirar Sus tallados Y los revestimientos De cobre En el comedor Se puede Mario Te interrumpo un segundo Porque usaste la palabra Cuando dijiste Con el mejor estilo Ecléctico Resaltan las buhardillas Etcétera Yo desconocía La palabra ecléctico Y a lo mejor Mucha gente también La desconoce Fui a ver Qué era ecléctico Y ecléctico O sea Estilo ecléctico Es un estilo En que Se mezclan Estilos Y épocas O sea Quiere decir Que el estilo ecléctico Estamos hablando De principios Del siglo pasado Estaba juntando Estilos del siglo antepasado Estilos más modernos Y toda esta ¿Cómo se llama? El art deco El modernismo No No me voy a meter No soy artista En el sentido Pero la gracia O una de las gracias De este Palacio Baurisa Era esta mezcla De estilos Gracias Excelente Excelente Aclaración Entonces Decíamos que En el comedor Se puede ver Una majestuosa Chimenea de mármol En el mejor estilo Renacentista Claro Aquí del renacimiento Nos vamos al modernismo Claro Estilo ecléctico Que tiene Una hermosa Decoración de medallones Y trenzas En relieve Instalada por orden De Baurisa Cuando adquirió El edificio Quien hizo muchos Otros cambios Entre ellos Se convirtió Una de las terrazas En una gran sala De estar Donde se instaló La chimenea También agregó Un piso Más al edificio Y en la parte Más alta La corona Con una hermosa Torre A la muerte De Saneli Su viuda E hijos Decidieron vender El palacio A Pascual Baurisa A quien nombramos recién En 1925 Quien lo habilitó Como su residencia Baurisa Fue un empresario Salitrero De origen yugoslavo Dueño De la oficina Lautaro Que luego de dedicarse Al comercio En los puertos De Antofagasta E Equique Decidió Arraigarse En Valparaíso Con sus negocios Ligados al campo Y la banca Con el banco Yugoslavo Por un hombre solitario Y sin descendencia directa Por lo que efectuó Muchas donaciones sociales Y filantrópicas Aquí nuevamente Aparece La figura Francisco La filantropía La filantropía Esta gente No es cierto Que tenía dinero Que tenía medios Pero quería aportar A la sociedad Al resto De la ciudadanía A su muerte A su muerte Venimos a la muerte De el señor Baurisa Su colección De pintura europea Fue legada Por testamento A la ciudad De Valparaíso El palacio Tomó el nombre De Baurisa Siendo adquirido Por la municipalidad De Valparaíso En el año 1971 A sus descendientes Con el objetivo De habilitarlo Como sede Del museo Municipal De bellas artes De Valparaíso En 1979 Fue declarado Monumento Nacional En el año 1997 Las puertas Del museo Fueron cerradas Al público Por el mal estado En que se encontraban Sus instalaciones Permaneciendo cerrado Durante Permaneciendo cerrado Durante 13 años Siendo reabierto En el año 2011 Luego de tres Etapas de rehabilitación En las que se Estabilizó el torreón Se repararon Los daños En la red eléctrica Y de agua Y se mejoraron Pisos Puertas Ventanas Pintura Iluminación Y señalética ¿Quiere continuar usted Francisco? Vamos En el Paolo de Suburiza Se encuentran ubicados En el Museo Municipal De Bellas Artes De Valparaíso Los orígenes De este museo Se remontan A la década De 1880 Cuando el pintor Alfredo Valenzuela Puelma Abrió los primeros Salones de pintura Para fundar Después El Museo De Pintura De Valparaíso En el Teatro Victoria Por entonces Era el Teatro Municipal Con el terremoto Del año 1906 El terremoto De 1906 Siempre está presente En la historia Y Alparaíso Tuvo una tremenda incidencia Decía Con el terremoto De 1906 El edificio Fue destruido Y la ciudad Quedó sin museo Hasta la década De 1940 Cuando por iniciativa Del pintor Camilo Mori Y el escritor Augusto Dalmar El museo Fue refundado Con el nombre De Museo Municipal De Bellas Artes De Valparaíso Ahí se reunieron Las obras Que habían sobrevivido El primer museo La colección Reunida por Mori Y Dalmar Y la donación De pinturas Del empresario Pascual Bauriza En cuyo palacio Acabó instalándose El museo Luego años De funcionamiento En distintos recintos En la actualidad La colección Del museo Es una de las Más importantes Del país Estando compuesta Por obras De grandes artistas Nacionales Como Francisco González Pedro Lira Alfredo Valenzuela Puelma Demecio Antunes También destacan Algunos Algunos precursores Extranjeros Tales como Thomas Somerskales Muy famoso Por sus marinas Johan Moritz Rujendas Giovanni Moki Y Desiré Chazan Truert Además Existe una colección De destacados Artistas europeos Que presentan La evolución Pictórica Del siglo XIX Y XX Artistas como Eugène Louis Boudin Espero que se pronuncie así Félix Siem Julio Romero de Torres Entre otros Engrosan la colección Las obras De estos últimos artistas Permanecen en el patrimonio personal De pintura De Pascual Bauriza Oye Mario Y como lo que hemos ido viendo Se repiten Los arquitectos Arnaldo Barison Y Renato Schiabón Y se repite también Como se llama Este carácter filantrópico De muchas de las personas De Valparaíso Que hicieron grandes fortunas Yo lo asocio Son en general Inmigrantes extranjeros Que la ciudad De Valparaíso Les dio la oportunidad De desarrollarse Personalmente Y ellos quisieron De alguna manera Y se repite muchas veces Ellos quisieron De alguna manera Agradecerle a la ciudad Todo lo que le habían entregado Así es Francisco Claro Una manera De agradecer De devolverle La tracta Como usted dice Algo de esa generosidad Con que los recibió A ellos Como inmigrantes La forma de Retribuir a la ciudad Bueno Y aquí tenemos Francisco Otro punto De gran atractivo Turístico En nuestro Valparaíso Hablábamos recién Del paseo 21 de mayo Con el edificio De la antigua Escuela Naval En donde funciona Nos lo dijimos En antes Entre paréntesis El Museo Marítimo Nacional Que debe ser Un imperdible Para todos los chilenos Es un museo Maravilloso Fantástico Que tiene una colección Pero invaluable Este Museo Marítimo Nacional Y está también El Museo El Museo De Bellas Artes De Valparaíso Oye Hay un imperdible Para la gente Que concurre A darse una vuelta A Valparaíso Tomar el ascensor Perales Ahí en Frente al Al edificio De la Corte de apelaciones De Valparaíso Tomar el ascensor Llegas a la plaza Arriba Ahí está El Palacio Bauriza Darse una vuelta Seguir avanzando Los cerros Y terminar En el paseo Yugoslavia Bajar ahí Por las escalas Del diario El Mercurio O devolverse un poco Y bajar por el Turri O el Reina Victoria Me parece que El ascensor Que está un poco más allá Es un sector Es un sector Muy bonito De toda esa área De Alparaíso Y que Felizmente No está tan Por lo menos El cerro El cerro Concepción No está destruido Como está El resto de la ciudad De Alparaíso No No Efectivamente Yo diría que el cerro Concepción Y el cerro Alegre Se han mantenido En muy buenas condiciones Yo creo que Básicamente Gracias a A la gente Que vive En el lugar Bueno Hay mucho Hay mucho Restaurante Hay mucho café Hay hostales Entonces Toda la gente Que tiene sus negocios Ahí se ha preocupado De mantener Su Zona Y su sector En buenas condiciones Sí Sí Efectivamente Cerro Concepción Y Cerro Alegre Destacan dentro De Dentro de la De esta triste Fisonomía Que está presentando O que presenta Actualmente Nuestro querido Alparaíso Particularmente En el plan Por Francisco Claro Oye Y felizmente Ahí vive gente Que entiende De que Vivir en una ciudad Bonita Y bien cuidada Trae beneficios Esa zona Es una zona Con un potencial Turístico Tremendo Y que desgraciadamente La destrucción De la ciudad Lo ha opacado Pero felizmente La gente que está ahí Entiende Y trata de conservar Su sector Para sus fines En Valparaíso No hay tantas fuentes De trabajo Y el turismo Indudablemente Que es una fuente Importante Si toda la ciudad Del Paraíso Estuviera bien Tenida Otro gallo Cantaría Y otra Sería la situación De la gente Pobre De la ciudad Del Paraíso Sabes Francisco Me parece que estoy Mirando aquí Les cuento A nuestros queridos Auditores Estoy mirando Una foto Que seleccionamos Está acompañando El relato Que les acabamos De leer Del Palacio A Uriza Pero que está tomado Yo diría Del hueste ¿Qué puede ser Enfrente La foto Que está abajo Francisco La actual Sí Está tomada Como yo diría Que desde el Cerro Artillería Una cosa así Con un buen zoom O puede ser Desde el edificio Armada de Chile Para allá No sé Pero esa vista Hoy día no está Bueno Ahí está la parte alta Ahí se ve la parte alta Del ascensor Perales Pero esa vista Hoy día no está Porque hay edificios Construidos adelante Claro Lo que pasa es que Cuando uno Va y al Palacio A Uriza Uno sube Paseo Y claro Se encuentra Con la fachada ¿No es cierto? Del edificio Pero no es fácil Encontrar una vista Como esta Donde se aprecia El edificio Esta es una foto Maravillosa El edificio En toda su magnitud Está hablada ¿No es cierto? Cinco pisos En diferentes Relieves En diferentes niveles Recorrerlo Completo Por dentro De ser una aventura Francisco Es un edificio Realmente Muy hermoso Y que hablamos Nosotros De los edificios Patagoniales A Dios gracias También Este es otro De los edificios Que se ha mantenido Se ha salvado En el tiempo Se han hecho esfuerzos Por mantenerlo Pero es una Una construcción Maravillosa En realidad Oye Y en las murallas Se aprecian En algunas partes De las murallas Los típicos cuadros Rojo con blanco Símbolo croata Porque se habla De que Como se llama Baurisa Era yugoslao Y se habla también Del paseo yugoslao Pero la verdad Es que Yugoslavia Fue una nación Que apareció En la segunda guerra mundial Y que ya no estalla Pero la verdad Es que ahí Hay una serie De naciones Los croatas Los montenegrinos Los serbios Etcétera Y esto Como se llama Baurisa Su origen Es específicamente Croata Y entre croata Italiano Ahí entre el límite Está Croacia ¿Cómo se llama El otro país? Eslovenia ¿Cómo se llama? Italia Se juntan ahí todos Y es un grupo De gente O sea Es una etnia Bastante uniforme Bastante parecida Sí Bueno Esto fue entonces La historia Del día de hoy Queridos amigos El Palacio Baurisa Que como decíamos Es el lugar Donde se encuentra Actualmente O se encuentra Desde 1931 Desde el relato Instalado El Museo Municipal De Bellas Artes De Valparaíso Un lugar Que debe ser Un imperdible De conocer No solamente Por los Por la gente Que nos viene a visitar Por los turistas Sino que también Por todos Nosotros Que vivimos acá En el Gran Valparaíso Francisco ¿Vamos a la pausa musical? Vamos Y estamos de regreso En el segundo bloque De su programa Revelando Muy bien Queridos amigos Estamos de regreso Para iniciar El segundo bloque De su programa Revelando Agradecemos Agradecemos Una vez más Agradecemos Nuevamente A Radio Portales De Valparaíso Que nos permite Estar junto a ustedes En sus hogares En el trabajo En el trayecto Del trabajo A la casa O donde se encuentre Ahí está Siempre presente Radio Portales De Valparaíso Y por supuesto Agradecemos Nuevamente A la Asociación Gremial De Oficiales De la Armada En Retiro A Sofar Austiciador De el programa Revelando Muy bien Continuamos entonces Con nuestra pauta Y en el segundo punto De esta Se encuentra Lo que nosotros Hemos titulado Las RUF O Que es la La sigla De las reglas De uso de la fuerza Las RUF Y el fanatismo Ideológico Del gobierno A ver A modo de introducción Este lunes Este lunes 4 de marzo El gobierno Ingresó 19 indicaciones A la ley Que se está tramitando En el Congreso Nacional Que pretende Establecer Las reglas De uso De la fuerza Que deben utilizar Las fuerzas armadas Cuando salen A la calle Todo esto va Acuérdémonos Esto está relacionado Con ¿Se acuerdan Que el COSENA Ahora a comienzos De marzo Fue convocado El Consejo De Seguridad Nacional Y el COSENA Fue convocado Específicamente Para tratar La implementación Del proyecto De infraestructura Crítica Este otro proyecto Que pretende Que las fuerzas armadas Puedan salir A la calle Pero para custodiar Como dice El proyecto Infraestructura Especial Crítica De relevancia Para el país Referimos A su funcionamiento Un ejemplo Una central Hidroeléctrica Es fundamental ¿No es cierto? Una central Hidroeléctrica O termoeléctrica Lo que sea Una central Eléctrica Si alguien Comete un atentado Quise yo Terrorista Dejamos a Parte de la población Sin energía eléctrica Y así Hay otro tipo De infraestructura De infraestructura Crítica Bueno El lunes Como decía El gobierno Ingresó Estas 19 indicaciones Y Una de estas Indicaciones En particular Causó Mucho revuelo Y ha sido Motivo de crítica A raíz de lo cual O sea Por lo que La ministra del interior Ya el día 4 Concurrió al congreso A explicar Y ahí comenzamos Francisco Queridos amigos Con los Dimes Y directos Con un paso adelante Dos pasos atrás Que se yo Pero ahora ¿Cuál es específicamente La indicación Que causó Mucho revuelo? Voy a leer Actualmente Comillas Los reglamentos Regulados En el presente artículo Deberán considerar Especificaciones Para un uso Diferenciado De la fuerza En los casos En que exista Presencia de Niños Niñas O adolescentes Mujeres Diversidades sexuales Personas con discapacidad Migrantes Indígenas O personas Adultas Mayores Entonces El tema es Cómo Aplicamos Una regla O sea Traten de imaginarse usted Porque en esto Digamos Aquí no hay una concentración Donde vengan puros niños O sea Concentración de niños Ah bueno Ahí es re fácil Aplicar una regla O uso de la fuerza Para niños Después El día Dos días después Una concentración De indígenas Ya regla Y una concentración Para no sé Para 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 Discapacitados No pues Lo que hay Enfrente Es una manifestación Donde viene Multiplicidad De gente Adentro Inclusive niños Que muy irresponsablemente Utilizan Estos delincuentes Activistas No sé Que utilizan Justamente como escudo Porque Existe así O mujeres Que lo utilizan Como escudo Entonces ¿Cómo se aplica Una regla De uso de la fuerza Diferenciada Cuando hay Cuando existe Cuando en una manifestación Hay de todo Entonces A ver Mira Hacía un chisto Yo ya Decía Mira Vamos a partir de ahora Un megáfono Ahí el jefe Que está a cargo La persona que está a cargo El carabino Que está a cargo De 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 A ver Por favor Una fila A la Primero Una fila Niños Fila Niñas Fila Adolescentes Fila Mujeres Fila Discapacitados Bueno Eh Y ahí estamos El problema Queridos amigos Y Francisco va a profundizar Un poco más Es que Con esto Uno se da cuenta Que el gobierno No tiene la más Mínima intención No tiene la más Mínima intención De Eh En el fondo Controlar Desórdenes Controlar Manifestaciones Controlar Eh Estos desmadres Que hay donde hay saqueos Y qué sé yo Eh El gobierno No tiene Eh Voluntad De Eh Controlar la violencia Al final de cuentas No tiene ninguna voluntad Eh Francisco Sí Oye Yo quería Eh Primero Comentar Eh La La oposición Política La La Lo que no le parece A la oposición Política Respecto de este De este mensaje Presidencial Eh Pero después También quiero comentar Un poquitito Desde el punto de vista De las fuerzas armadas Y de las fuerzas Policiales Y la La oposición Política Dice que Un principio básico En nuestro país Es la igualdad Ante la ley Y sumado Que pone En riesgo A las fuerzas armadas Y a toda la población Ya que se está dando Una señal A organizaciones criminales Extranjeras Como el Tren de Aragua Porque se les dice Que vengan a nuestro país Ya que aquí A los migrantes Eh Se les trata De una De forma bondadosa En el fondo De una manera Diferenciada Yo encuentro Que esta crítica Es totalmente Legítima Y efectivamente Así es Otra crítica También que hace La oposición Política Es que La forma En que está Redactada la ley Pone Cuestiona Digamos La vigencia O la Las atribuciones Que da O la protección Que le da A las fuerzas policiales A las fuerzas armadas La ley Naim Batamal Que es la ley Que habla De la legítima defensa No puede ser De que Un proyecto De ley De reglas De uso De la fuerza Pase por sobre Esta otra ley Que es la ley De legítima defensa No solamente Hay que defender A la población Las fuerzas Las fuerzas Que están haciendo Usos de la fuerza También son seres humanos Y también se tienen Que defender Ahora Desde el punto De vista De las policías Y de las fuerzas armadas Lo que las policías Y las fuerzas armadas Requieren Para poder Desarrollar Su Cumplir su misión ¿No es cierto? Es que Las reglas De uso de la fuerza Deben ser normas Que permitan A la autoridad política Disponer El uso de la fuerza Con instrucciones Que sean Claras E inequívocas Y que permitan Las fuerzas policiales Y fuerzas armadas Comprender Con seguridad Y con certeza Digamos Estas instrucciones O sea Las instrucciones Que dé el gobierno Para el uso de la fuerza No pueden ser Reglas Oiga no Pero mire Cuidado con los derechos humanos Mire que Si acaso viene Un extranjero Lo tienen que tratar De otra manera Esas reglas Para las fuerzas Que van a usar A hacer Una cosa tan seria Tan importante Como para hacer uso De la fuerza No le pueden dar Ese tipo De instrucciones Si la ley Está redactada De manera equívoca Con excepciones Y condiciones No le va a permitir A quienes tienen que hacer La fuerza Por el medio De este ¿Cómo se llama? De las reglas De uso de la fuerza Y si ellos son Los que dan la orden Ellos son los responsables Eso es lo que dice Cuando Gabriel Boric Desde que asumió ¿Cómo se llama? Desde que asumió El gobierno Dijo Quiero fuerzas armadas Y fuerzas policiales Subordinadas al poder civil Bueno Esto es Subordinar A las fuerzas armadas Y a las fuerzas policiales Subordinarlas Al poder civil Es Darle instrucciones Claras Y precisas Cuando llegue El momento Del uso de la fuerza Y es la autoridad Política La que tiene que asumir ¿Cómo se llama? Las consecuencias De este hecho Ahora Esto viene desde el principio Desde el año pasado El primer El primer proyecto de ley Que presentó el gobierno La verdad Es que Estaba más preocupado El proyecto de ley No estaba preocupado De cómo iba a hacer El uso de la fuerza Sino que estaba preocupado De el problema De los derechos humanos Porque en el alma De las autoridades La verdad Es que lo que a ellos Lo que a ellos les gustaría Es que no se usara Que no hubiera uso De la fuerza Pero Ya sabemos Todo lo que ha pasado Las fuerzas policiales Y las fuerzas armadas Han perdido La capacidad de disuasión Porque La gente Que está protestando La gente Que está generando desórdenes Sabe Que el gobierno Está con ellos Y sabe que A las fuerzas armadas Y a las fuerzas policiales Le van a poner Cortapices suficientes Para que ellos No puedan actuar Con libertad Ahora No se trata De que puedan actuar Con libertad Para hacer lo que quieran hacer Actuar con libertad Dentro del marco De uso de la fuerza Que le dé la autoridad Política Pero es la autoridad Política La que tiene que decir Vamos a usar Fuerza letal Vamos a usar Fuerza no letal En tales circunstancias Vamos a hacer esto Y esto y este otro Y eso es Lo que este gobierno No está realizando A mí me queda la duda Que tú En algún momento Lo planteaste Mario Yo la verdad Es que si No sé si La autoridad Política Que está La autoridad De gobierno Que está generando Estas situaciones No entiende bien El problema O la verdad Es que ellos No quieren reglas De uso de la fuerza Porque conceptualmente Las reglas de uso De la fuerza Le entregan La autoridad Y por lo tanto La responsabilidad A la autoridad política Oye Y un último punto Mario Ah perdón Tu comentario Por favor No no Es que Claro Todo lo que usted Escribe al fondo Refuerza lo que yo dije O sea Si al final de cuentas El hecho de que No se No se les quiera dar Una herramienta clara A las A las A las fuerzas Que están reprimiendo Porque eso Es una represión En el buen sentido De la palabra Reprimir En beneficio De la sociedad En beneficio De un bien común Si no se les quiere dar Reglas claras Es porque No se tiene la voluntad De hacerlo Es decir Yo no veo Otra forma Porque que no entiendan El problema No perdón O sea A lo mejor La ministra del interior El presidente No entiende el problema Pero tienen Veinte Cincuenta asesores Tienen al ministro A las fuerzas armadas A los comandantes En jefe Que los asesoran Los pueden asesorar Entonces Yo creo que no es un problema Que no entienden Es un problema Que no existe Voluntad No existe voluntad Para Y al final de cuentas Para Perdón Mario No existe la voluntad Para asumir la responsabilidad A ellos les gusta decir Fuerzas armadas Subordinadas al político Bueno Subordínenla Denles orden clara Pero eso no existe Para eso no existe Para eso no existe la voluntad Ellos quieren sacar Las castañas Con la mano del gato Así es el tema Así es de sencillo No quieren hacerse responsables Pero no quieren hacerse responsables Porque finalmente No creen en eso No creen en que A un delincuente Hay que reprimirlo Con la fuerza Y la dureza Que requiere Para poder controlarlo Para poder eliminar La delincuencia Así es el tema Si es el tema No creen en que Al narcoterrorismo Hay que enfrentarlo Con toda la fuerza Y la decisión Para derrotarlo O sea Esta cuestión De que mire Que apliquemos Los derechos humanos Entonces No hay escuchas telefónicas Porque aquí hay privacidad No sé Por decir una cosa No podemos jugar Con las mismas reglas Con que se juega Con todos los ciudadanos normales A la delincuencia Al narcotráfico A los violentistas Hay que tratarlos De manera distinta Y hay que explicarles Una fuerza que sea superior Para poder vencerlos Y no los podemos tratar Igual que el ciudadano Que va a comprar el pan Todos los días Al ciudadano decente Si ese es el punto Entonces No existe voluntad Para controlar La violencia El narcotráfico La delincuencia Si ese es el punto Oye Mario Un poco más Como información Está esta regla De uso de la fuerza Que O sea Este proyecto de ley De regla de uso de la fuerza Que parte de Un mensaje presidencial Estoy hablando un poco De la cosa conceptual Mensaje presidencial Como decía recién Es cuando El ejecutivo El gobierno El presidente Emite un proyecto de ley Pero junto con este Proyecto de ley Hay otro proyecto de ley Que es una moción parlamentaria Moción parlamentaria Es cuando El parlamento Presenta un proyecto de ley Bueno El senado presentó Otro proyecto de ley Y se está analizando Y está corriendo Y están corriendo Estos dos proyectos de ley En paralelo Uno dice Bueno ¿Qué ley va a ser válida? Bueno Al final La ley que obtenga más votos El acuerdo que se adquiere En el congreso Lo que negocien Y coordinen con el ejecutivo Eso va a determinar Cuál va a ser Al final En qué va a quedar Y existe otra moción más Porque esta es del Senado Hay otra moción más En la Cámara de Diputados Que no ha tenido No ha tenido tanta Tanta publicidad No se ha conocido De hecho no se ha votado En la Cámara de Diputados Esta del Senado Ya se aprobó En la comisión correspondiente Del Senado Eso es la situación Para tratar de entender Un poco más Que es lo que está pasando Con el tema De las reglas De uso de la fuerza Peor que Francisco Peor porque Le estamos dando vuelta Y vuelta Y vuelta al tema Y no vamos a llegar Nunca al final Bueno Pero ahí dejamos Ese tema de la RUF Porque tenemos Otros temas que tratar El próximo punto De la pauta Es el régimen De Maduro Versus El tren de Aragua A ver La periodista Rosana Rizquez Escribió Recientemente Un libro Que se llama El tren de Aragua Y que Ha sido Se ha rescatado El libro Está escrito Hace poco tiempo Pero A raíz Del asesinato Del horrible Asesinato Del ex teniente Del ejército Venezolano Ronald Ojea Que ustedes recordarán Fue secuestrado Estuvo Estuvo Aparecido Hace varios días Y finalmente Apareció Impresionante Metido dentro Una maleta Enterrado Con una Bloque O sea Una lápida De cemento Encima Una cosa Horripilante Al más puro estilo No sé Mafia De los De los 50 Norteamericanas Francisco De la mafia Italiana No sé Bueno Entonces Aparece Este libro En donde Este libro Entrega Varios antecedentes De la relación Que existe Entre el régimen De Maduro De Venezuela Y el tren de Aragua Y aquí se dan Antecedentes Ahora ¿Por qué esto? Porque Uno de los prófugos Uno de los que está Sindicado A ver Recordemos que En el asesinato Del teniente Ojea Hay un menor De 17 años Que está detenido Y hay varios prófugos Se dice que habrían Participado Siete personas En total En este En este asesinato Y uno de los prófugos Que está Con orden inclusive De captura internacional Es el señor Walter De Jesús Rodríguez Pérez Que sería El presunto Líder operativo Del secuestro Con homicidio Del teniente Ronald Ojea Bueno Este señor Trabajó Trabajó Para El Despacho Del gobernador De Aragua En 2015 Fue Una persona De confianza De Quien era El gobernador De Aragua En ese minuto Que fue Ministro De Relaciones Exteriores De Hugo Chávez Y fue También Ministro Del Interior De Hugo Chávez Un hombre De mucho poder Que fue Y llegó A ser el número Tres Bueno Este Walter De Jesús Rodríguez Pérez Estuvo relacionado Trabajó Para este Señor Y en el libro Se menciona Cómo El régimen De Maduro Utiliza A los Delincuentes Del tren de Aragua Para fines Internos Existe La famosa Cárcel De Tritocorón En donde El libro Relata Que ahí Va El gobernador Se contacta Con el representante Del tren de Aragua Le dice Oiga Sabe que Necesito Hombres De De su Banda Para que vayan A controlar Que se yo Manifestaciones Contra el régimen De Maduro O Sabe Necesito Su O sea Estos tratos Con la Con la Delincuencia O necesito Que su gente Controle Este grupo Delincuentes Con los cuales No hemos llegado A un acuerdo Recordemos Que ahí En Venezuela Existe el famoso Cartel de los soles Que son los generales Que utilizan Un sol Que es una Aquí Se utilizan En Chile Los militares Utilizan Una estrella Que para Identificar Se ha logrado Allá es un sol Entonces se le habla Del Del ¿Cómo dije recién? De El Ah De los soles Del No No del clan Del Me Turbé Me Me confundí Pero Utilizan De este grupo De gente Que Hacen Que trabajan En narcotráfico Perdón La gente De Tocorón Estamos hablando De la cárcel De Tocorón No hablo yo De los soles Del clan de los soles No, no es el clan De los soles Pero no importa Pero Recordemos Que ahí Se dice Que estos grandes El cartel Ahí me está Sobrando El cartel De los soles El cartel De los soles Que Esto tiene relación Con el tráfico Se dedican A traficar Derechamente Para hacer Lucas Dinero Pero bueno Entonces Claro Seguramente En algún minuto Como no llegan A acuerdos Con un determinado Cartel Con un determinado Grupo de delincuentes Entonces Utilizan a estos Delincuentes Del tren de Aragua Para que los combatan Vayan y los exterminen Bueno El libro relata esto Relata La relación Que existe Entre el régimen De Maduro Y el tren de Aragua Entonces Relación Maduro Tren de Aragua Este señor Wartel De Jesús Rodríguez Pérez Que está Está certificado Como el presunto Lido operativo Del secuestro Y homicidio Del teniente Ojea O sea Dos más dos Son cuatro O sea Claramente Aquí está metido El gobierno O sea Existen presunciones Que esto confirmaría La presunción De intervención Del gobierno Venezolano En la muerte De este militar No directamente No hay No hay No hay No hay Un minuto Se habló De que Habrían ingresado Habrían ingresado Agentes De no sé De la policía Secreta De Venezuela Acá Asesinarlos No tenían para qué Era tan simple Como decirles A sus amigos Del tren de Aragua Oiga Elimínenlo Punto Y los del tren de Aragua Ya estaban acá Ya Oye Claro No hay necesidad Ni siquiera De mandarlo Muy cortito Aragua Para nuestro Para la gente Que nos está Escuchando Aragua Es un departamento De Venezuela Lo que para nosotros Es una región Y Tocorón Que se hablaba La cárcel de Tocorón No es cierto La gente que estaba En la cárcel de Tocorón Es una localidad Dentro de La región de Aragua Y el tren de Aragua ¿Por qué esta gente Se llama el tren de Aragua? Porque en Venezuela En algún momento Durante el periodo Ya no recuerdo Si fue Estaba Hugo Chávez Todavía O ya estaba Maduro Se iba a hacer Un tren Y se contrató gente Etcétera Etcétera Después Desapareció la plata El tren no se hizo Y la gente que estaba ahí Se quedó sin pega Y esas personas dijeron ¿Y qué hacemos para vivir? No tenemos No tenemos cómo vivir Descubrieron el camino De la delincuencia Y Se fortalecieron Les fue fantástico Se internacionalizaron Están en toda Sudamérica Llegaron a Chile Ese es el tren de Aragua Ahora El gobierno de Maduro Aprendió Cómo hacer uso Del tren de Aragua En el fondo Para hacer el trabajo sucio Después les pagan Con beneficios Les pagan Con garantías Etcétera Y si lo hacen En Venezuela ¿Qué impedimento había Para hacerlo en Chile? Por cierto Por cierto Así es Vamos con el próximo Punto Que tiene que ver Con la calidad De la educación A propósito De la calidad De la educación Que se ha conversado Tanto En estos días A raíz De los problemas Que hay En 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 el norte A raíz De los resultados Del SIMS Etcétera Queremos destacar Tres Preguntas De la encuesta De la última encuesta De CADEM De la primera semana De marzo Queríamos comentarlas Con usted Una pregunta Dice ¿Usted cree Que la educación Escolar En Chile En los últimos Años Punto suspensivo ¿Ha mejorado? ¿Se ha mantenido Igual? ¿O ha empeorado? Bueno El 22% De la gente Dice que Ha mejorado El 31% Dice que Se ha mantenido Y el 46% Dice que Ha empeorado Yo me sumo Al 46% Que dice Que ha empeorado Yo también Claramente Aquí habla La pregunta Dice Los últimos 10 años Pero claramente Que viene En decadencia Yo diría Que más allá Lo que pasa Es que estos últimos 10 años Ha sido Crítica El descenso Que ha tenido La educación Y otras preguntas Que son muy interesantes Que nos queríamos Compartir con ustedes Dice ¿Usted cree Que la calidad En educación Que entregan Los colegios O liceos Emblemáticos Mejoró Quedó igual O empeoró Al prohibir La selección De alumnos Por mérito Académico El 11% Cree que Mejoró El 30% Cree que Se mantuvo igual Y el 54% Cree que empeoró O sea O sea Perdón Después de que Se terminó Bueno Ahí también Incluyó Cómo han infiltrado Los colegios Los liceos Emblemáticos Pero después Que se terminó Con la selección Por mérito Claramente Decayó Pero abruscamente Los resultados De estos colegios Es que Evitar la selección Por mérito En el fondo Es nivelar Para abajo Es perder El incentivo Si mis méritos Y mi esfuerzo Porque los méritos Por supuesto Que hay buenos alumnos Que tienen siete Corridos Porque son virtuosos Pero hay otros alumnos Que tienen siete Corridos Porque son esforzados Y porque trabajan Entonces Si su mérito Si su trabajo Si su esfuerzo No va a ser reconocido Bueno ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces Cuando quitamos Cuando hacemos desaparecer La figura de mérito Desaparece El interés De los jóvenes Por destacarse ¿Qué van a lograr? Si al final Vamos a ser todos iguales Francisco Si esto Alguien ha hecho un ejemplo Que era súper claro Decía Si el profesor dice A ver A partir de ahora Vamos a colocar Una media a la nota Los que sacan tres A los que sacan siete Y vamos a colocar A todos Una nota pareja Perdón ¿Qué incentivo va a ser Para que la persona Que estudia Y se esfuerza Se saca un siete ¿Qué incentivo va a ser Para esa persona? Cuando al final La nota que va a tener En la realidad Va a ser un cinco O un cuatro Sí Yo creo que ese es un ejemplo Que es bastante claro Bueno Y la última pregunta Que queríamos destacar Con 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 Perdón Conversar con ustedes Comentar con ustedes ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con que los liceos emblemáticos Bicentenario Y de alta exigencia académica Puedan seleccionar A sus alumnos Por méritos académicos? Bueno En desacuerdo Está el veintidós por ciento Y en acuerdo Está el sesenta y siete por ciento Está claro Está claro Que la población La mayoría De la población De Chile Francisco Queridos amigos Entiende Que la única forma Que surjamos Es que exista un incentivo Como dice Francisco Un incentivo al esfuerzo Un incentivo al mérito La única manera Oye Mario Y aquí hay una pregunta Que falta Porque aquí queda súper claro Que lo han hecho Muy mal en materia de educación Pero no hay ninguna pregunta Que se refiere A lo más importante De la educación Que es la universidad Prebásica y básica Que es donde Donde nace El futuro de los chilenos Y esa pregunta O sea Como te digo Esa pregunta no está Y ese es El peor escullo que tenemos Y este gobierno No ha hecho absolutamente nada Por la educación Prebásica Y la educación básica Nada Nada Francisco Bueno Y ahí nos queda un tema pendiente Las famosas Promesas De campaña Yo creo que Para el próximo programa Ya Francisco Estamos en la hora De En el momento Y tenemos que despedirnos Porque se terminó Nuestro programa Mario Enzo Señores auditores Muchas gracias Por haber compartido Esta tarde Con nosotros Nos estamos viendo El próximo viernes Muy bien Queridos amigos Como siempre Les decimos Al terminar el programa Les agradecemos De corazón Su sintonía Les deseamos Que tengan Un muy buen Fin de semana Y nos encontramos El próximo viernes Si Dios quiere Continúen En la sintonía De Radio Portales De Valparaíso Y que tengan Una muy buena Tarde noche En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa Donde se abordan Temas de actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito Nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar Aje Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas en este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso